El abogado Vladimir Valle afirma que es preocupante que abogados y notarios públicos continúen siendo víctimas del COVID-19. Me he asustado, me tenía alarmado, porque nunca me imaginé que iban a tocar el COVID, pues iban a tocar a los abogados. Pero en realidad los abogados, todos los que estamos litigando o trabajamos en el área legal, tenemos que tener el cuidado debido. Uno no es cuidado debido, es usar la mascarilla. Solo saludarnos así, muchas veces nosotros tenemos la mano, entonces ahí hay un problema. O muchas veces no usamos la mascarilla. Hay lugares donde antes no te exigían usar la mascarilla, pero ahora hay lugares que te exigen usar la mascarilla. Incluso no te dejan entrar si no llevas mascarilla o si no te lavas las manos. Por decir algo, yo vengo lavada la mano en mi casa, pero ellos tienen un baldecito ahí con agua y jabón y uno se la lava. Pero muchas veces nosotros como andamos deprisa, no lo queremos hacer. Hay que ver que con esta mano comemos, hacemos muchas cosas, nos tocamos el rostro. Entonces las instituciones, como el Ministerio de la Familia, incluso los mismos juzgados, han puesto esa prevención. Realmente en veces es incómodo porque uno por lo general anda siempre rápido, aligerado. En veces nos agarra el tiempo, pero es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener consecuencias como esto. Bahía agrega que aunque preocupa esta pandemia, ve difícil que suspendan todo tipo de actividades en los juzgados. Los casos están llegando, están llegando más que nunca ahora. Los divorcios, las demandas de pensión alimenticia, problemas en la parte penal, un accidente, un robo, un asalto. Entonces la ley no se puede detener, la ley debe continuar. Entonces en esa parte pues está todo normal. Si te regulan con cierto tiempo, te dicen tal día, de aquí a 15 días o de aquí a un mes. Según la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, al 10 de junio contabilizaban 53 abogados y notarios fallecidos por COVID. Noticias 12, Darlene Tellez.